Yo creo que te preguntan muchísima gente cómo le ha hecho el Caribe mexicano para el manejo de la pandemia y recibir a nuestros turistas. Esa es la pregunta, y nos lo preguntan a los otros destinos que quieren la receta para poderlo hacer. Y bueno, yo creo que esta es una suma del esfuerzo de muchos. Primero, algunas decisiones valientes, como la de designar al turismo como una actividad esencial en nuestro estado, decisión que hizo el gobernador. Otra, el gran trabajo que hizo la Secretaría de Turismo del Estado al preparar la certificación sanitaria que permite, hayamos recibido el sello del Consejo de Viajes y Turismo, hizo CDTUR. Y bueno, el trabajo que hicimos en la reactivación, en conseguir que las aerolíneas tuviéramos la conectividad. Y eso está dando resultado. Lo que nos falta por hacer ahora es insistir, Oscar, en que cada uno de nosotros debemos hacer nuestra parte en cuidarnos, en evitar los contagios, porque solamente de esa manera ayudamos de una manera muy importante a que la reactivación pueda seguirse dando, a que haya menos contagiados y por lo tanto avancemos en el semáforo y avancemos en la recuperación de vuelos y de fuentes de empleo. Ya vamos a cumplir un año de haber reiniciado cuando hay muchos países y muchos destinos en el mundo que están apenas analizando cómo le van a hacer para empezar a recibir turistas.